Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity VX Power Jason Hyde Auto Stick The Law Office of Child Bienvenida mi gente, mi comunidad hermosa debajo este techo, hoy un programa, voy a lanzar solamente esta frase, te odio mamá me voy a ir a mi cuarto, voy a armar la maleta y me voy de la casa, te lo han dicho, alguna vez te han dicho que se van a ir de la casa, ¿qué has hecho tú? ¿Los ayudas a hacer la maleta? ¿Los vas y le abres la puerta? Bueno, hoy nuestra invitada es Kerly Ruiz, presentadora de televisión, mujer de medios, tiene una hija de 5 años que se llama Gail, una mujer que emigró, que está haciendo carrera aquí en los Estados Unidos después de haber tenido una carrera súper exitosa en Venezuela y hoy hablamos de varias cosas, una de ellas fue esa frase, cómo resolverlo, aparte de eso sé que hay mucha gente que le ha tocado emigrar de sus países y le ha tocado dejar a sus hijos en sus países de origen para labrarse un futuro y poder reunificarse después de eso, también conversamos en el programa de hoy, así que este bajo este techo, les digo que pocos bajo este techo he tenido un invitado que es capaz de quitarse la careta y decir exactamente qué problemas enfrenta en su rol como mamá. Este programa no sería posible sin mis queridos aliados, la gente de Whiplash, mi agencia digital, la gente de Gravity, nuestro estudio, Ken Medina, mi productor y mi productor ejecutivo Ale Tremola. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aunque este programa se llama bajo este techo, nuestro Instagram es arroba bajo este podcast y también me pueden seguir a mí en arroba la pascualoto. Y recuerden, Patreon, estás entrando ahorita, no sabes qué es Patreon, porque yo me tengo que ir a otra plataforma y pagar 5 dólares, está empezando año nuevo, quiero decirles que en nuestro Patreon nosotros tenemos una entrevista particular con un terapeuta. En este episodio está Alessandra Lombardo, vamos a hablar con ella acerca de todas las preguntas álgidas que surgieron dentro de este episodio y este terapeuta nos va a dar herramientas y nos va a guiar para poder, bueno, eso es como una terapia personal. ¿Estamos listos? Pónganse cómodos, agarren aire, porque este episodio promete, aquí lo tienen. Y así, como por arte de magia, después de la presentación, está con nosotros Kerly Ruiz, sentada aquí bajo este techo, hoy conversando de mamá a mamá. Más me parece súper interesante esta conversación porque hace meses estuve al papá de la criatura aquí hablando de mamá a papá, aquí sentado. Kerly, obviamente lo primero, tu proceso de embarazo y tu proceso de tener a tu nene, tu proceso de mudarte, siempre ha sido muy conocido, sobre todo por nosotros, el público venezolano. Si hay alguna persona que no es venezolana, bueno, en la presentación lo dije, Kerly es una mujer súper conocida de medios, conductora de televisión. Y todo ese proceso, desde tu barriga hasta el sol de hoy, ha sido muy compartido y Gail es una figura de los medios ya, o sea, yo creo que pocos niñitos tienen la cantidad de seguidores que tiene tu hija. ¿Qué fue lo más complicado? Y yo quiero arrancar, porque yo te veía y habías dejado a tu nena de un año, un año y unos mesecitos en Venezuela, para venirte a un país, arrancar de cero. Yo decía, yo no sé si yo hubiese podido hacer eso y si me hubiese atrevido a hacer eso, porque cuando uno hace esos cambios, todo es una incertidumbre. Tú no te viniste para acá con un contrato súper sólido, que tú digas, ya listo, tengo casa, carro, chofer, etcétera, muchacha que me cuida al niño, me vengo. Fue bien difícil, ¿no? Como lo has dicho, la vida de mi hija desde la barriga ha sido bien mediática, porque cuando yo salí embarazada de Gail, estaba en un show en Benevisión, portadas. Entonces, durante los meses de mi embarazo, el público le agarró un cariño inmenso a Gail, y eran de los que iban al canal en la colina a llevarle un regalito desde un tetero, unos escarpines, un lacito. Además que yo me enteré que estaba embarazada de Gail cuando tenía tres meses. Yo no sabía que estaba embarazada. Yo necesito que alguien me explique, porque yo siempre he preguntado esto, ¿cómo esa mujer parió y no sabía que estaba embarazada? Y a los siete meses fue que le dijeron, ay, usted no tiene un retraso. Siempre he tenido desarreglos hormonales porque, bueno, yo me he sometido a muchas dietas, el estrés, hacía mucho ejercicio, y tenía como un descontrol de mi periodo. Entonces, yo pensé que tenía, era un retraso, un descontrol. Recuerdo que tuve uno de los eventos en Miss Venezuela, hice todo lo que te dicen que no debes hacer durante un embarazo. Me pinté el cabello, me monté en una moto, hice los ejercicios de peso fuerte cuando hacía pierna, todo lo que te dicen que puedes poner a tu bebé, pero cuando tu bebé se aferra a la vida. Ella dijo, yo aquí salgo. Y te cuento, Mónica, yo estaba usando hormonas de crecimiento porque yo quería estar súper fitness, embarazada. Cuando yo me entero, me cae toda la culpa, siento el dolor de madre que dije tantos años buscando a mi hija, porque yo duré dos años y medio buscando a Gail. De hecho, Israel y yo estuvimos en proceso de colocación para una niña que queríamos en nuestro hogar. Y en ese proceso es cuando yo me entero que estoy embarazada. Entonces, yo sentía tanto desear a mi hija y yo he cometido todos los errores que una madre primeriza puede cometer en una barriga. Desde pintarme el cabello, hacer todo lo que te dije. Cuando voy al ginecólogo, me dice, ¿qué te estás poniendo tú? Quemadores de grasa, hormonas de crecimiento, todo. Pues mi niña tan hermosa, la placenta, rechazó todo lo que yo podía estar consumiendo en ese momento para estar fitness. Fitness y mi hija es una niña sana, una niña alegre, una niña bendecida por toda la familia y muy querida. Y el médico te dijo en algún momento, mira, vamos a hacer un test, vamos a hacer una amiosintesis para ver. Sí, me lo hicieron enseguida y por eso yo me enteré que estaba embarazada y que era una niña. De inmediato, todo fue de un solo golpe. Es una niña, viene sanita, sus cromosomas, todo está perfecto. Guau, que estás embarazada. ¿Cuánto tiempo te esperaste que te hicieron la punción y te entregaron los resultados? Esos mismos días, esos mismos días porque el médico me decía, mira, no hay un estudio científico que demuestre que esta inyección que tú te estás poniendo pueda tener alguna reacción o alguna consecuencia sobre el feto. Pero es que ya va, o sea, claro, tú tomas vitamina C y la lees por detrás y dice, no se tome si está embarazada o está lactando. O sea, pero ni cualquier hierba, ni cualquier cosa. O sea, como que ellos dicen, vamos a curarnos en salud. Si usted se decidió tomar esa vitamina C, es problema suyo. Por eso es que te digo, hice todo lo que no debía hacer durante un embarazo. Entonces empecé yo, no quiero usar tacones, no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada de esa culpa de madre. Y si tenía que hacer un ecoconograma, a la semana me hacía tres con diferentes doctores. Fue un chequeo donde yo decía, ¿cómo está la niña? ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás formada? Pero fue un embarazo bien sabroso porque todo el equipo que yo tenía en ese momento de compañeros consentían mucho a mi barriga. No hice dieta, comí sabroso. Mi mamá me hacía, me acuerdo, una arepa de zanahoria con mucho queso y me decía, Kerli, tú no comes, tienes que comer por esa niña para que nazca grandota y saludable. Fue un embarazo muy bonito. Cuando nace Gail, la anécdota es que el piso donde yo tengo a Gail, el piso de la clínica, no pudieron ocupar todas las habitaciones por la magnitud de gente que iba a visitar a Gail. Porque yo, a mí no me importó, yo quería que todo el público conocera a Gail. El primer día hubo 400 personas en mi habitación y yo fui por cesárea. O sea, tú no puedes hablar porque te llenas de gases, pero yo salí muy digna, maquillada y de ella, del quirófano. Ya va, no, 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 aquí tenemos que rebobinar un poquito. Ya va, ya va, ya va. O sea, tú abriste, no, no, no. Tú dijiste en la clínica, mire, todo el que llegué aquí abajo. Puede pasar. Y lo dijiste en tus redes. En mis redes. Y llegaban autobuses con muchachitos y fanáticos. Entonces estaba... Si uno no quiere ver a nadie, uno no quiere ver ni al marido. Yo creo que déjame en paz. Yo estaba, mira, Mónica, mi maquillador, que en ese momento era Alfredo Alvarado, llegaba a las 5 de la mañana, me maquillaba, me peinaba y me decía, este es el look de hoy, porque hoy llega la prensa, llega la gente. Y teníamos a Gail en su cunita y la gente pasaba y se hacían un selfie. Siga, siga. Y mi hija no estaba vacunada. Te podrás imaginar, yo, tómense fotos con la niña. Tú cobraste, tú sabes la plata que dices. Si hubiese cobrado, creo que ya Gail tuviese la universidad aquí en Harvard, para. Para. La gente pasaba, se tomaba fotos con Gail, las enfermeras venían y decían, todavía podemos pasar por las redes. Y yo, sí, vengan, vengan, vengan. Estuvimos cuatro días, yo así, de gente rotando para conocer a Gail. Por eso es que, bueno, que Gail es así, en clínicas Caracas. Pero fue una experiencia súper, súper bonita. Bueno, mi hija cumple el año, yo me separo, estando embarazada, todo el mundo lo sabe. Pasamos un proceso de separación durante mi embarazo, nace mi hija, ya entendimos que la relación no funcionaba. Pero bueno, por el bien de nuestra hija tenemos una relación maravillosa. Yo decido venir, venirme a los Estados Unidos y me vengo yo primero, porque venirse a este país es bien complicado y como tú lo dices, a mí me salió trabajo en una radio. Yo ni siquiera sabía, Mónica, que era ese contrato. Para mí eso era el contrato de mi vida. Y a mí me hacen la despedida en benedición por todo lo alto y me dicen, me voy a un mega show de un programa de radio. Cuando yo llego acá, no era ningún programa de televisión, era un programa con una camarita donde yo tenía que ser digital, donde yo tenía que ser tipo de DJ, cambiar la música y me dijeron, usted tiene que conseguir tantos clientes. Si usted no consigue estos clientes, a la semana está despedida. Y yo me vengo sin mi hija, sin mi familia, a buscar un mejor futuro y la gente eso no lo sabe. Claro. Cuando llego acá, yo digo, esto no es lo que yo quería, pero yo sigo, yo puedo, porque yo soy una mujer bien así, retadora, me gustan los retos. Cuando llego y real me dice, bueno, Kerly, eso no es así, o sea, tú no puedes llevarte a él en esas condiciones, las condiciones no están dadas. Tú te lo hubieses querido, o sea, tu intención era traértela. Sí, pero la verdad, cuando yo llego aquí y me encuentro con otra realidad, primero que me alquilan una casa, que me dicen, eso es cerquita de tu trabajo. Mi trabajo era aquí en El Doral y la casa era en Homestead. Yo decía, esta gente me mandó, no sé para dónde, en una casita. Para los que no están de aquí, de Miami, sus áreas adyacentes, eso es como decir, no sé, una hora, una hora y diez de un sitio a otro. Y cuando yo salía, yo decía, el tráfico, ¿dónde estoy? Yo perdida, sola. Y le digo a Israel, ¿sabes qué? Todavía no me puedo traer a la niña. Este trabajo no lo entiendo mucho, el sueldo a lo mejor no alcanza, yo tengo que a lo mejor buscar otro trabajo part-time, eso es lo que la gente no sabe, porque creen que llegan al sueño americano perfecto y que uno llega perfecto a este país y definitivamente no empezar desde cero. Es que te criticaron, te criticaron mucho como mamá. No, yo nunca digo que es empezar desde cero, Mónica, porque uno viene con trabajo, experiencia, ¿no? Pero sí, bueno, en otro país, bien complicado. Me criticaron que los titulares eran, Kerly va a ver a su hija cuando tenga 15 años, Kerly abandonó a su hija, Kerly es una mala madre. Y muchas veces, yo durante tantos años, que estoy desde los seis años en este medio, he hecho muchas cosas para hacer feliz a la gente, para que la gente no me critique. Ah, ¿tú quieres que yo tenga el cabello rubio? Yo me lo pongo rubio. ¿Tú quieres que yo sea más flaca? Yo voy a estar más flaca. ¿Tú crees que él quiere ser más gorda? Complaciendo a la gente todo el tiempo. Y por primera vez dije, no voy a complacer a la gente. Soy madre y la prioridad es mi hija. Y mi hija en estos momentos no se puede venir hasta que yo le ofrezca una casa estable, un trabajo estable y las condiciones estables para que una niña de un año y tres meses pueda estar en este país. Ahora, te hago la pregunta porque yo sé que hay quizás mamás que están en otras condiciones totalmente distintas. Sé que hay muchos venezolanos que ven este podcast y muchos de ellos les ha tocado, emigrar en condiciones muy distintas de repente a las tuyas y les tocó dejar a sus hijos en Venezuela o en Colombia y les tocó hacer vida en Chile, les tocó hacer vida en Perú, les tocó hacer vida en donde sea. Y tienen esa sensación de soy mala madre. Porque en el fondo, aunque si nos pasa a veces con el trabajo normal que uno dice, dejé a mi hijo ocho horas hoy del día y no lo he visto, y uno siente aquella sensación de culpa, ¿cómo trabajaste tú la sensación de culpa? Lloré todos los días, Mónica. No había un momento en que no llorara por mi hija. O sea, hacía mi trabajo y llegaba a mi casa y lloraba y le escribí a Israel, mándame un video. Y mi hija, yo no vi a mi hija caminar, eso fue lo que más me dolió. O sea, yo dejé a mi hija gateando y de repente veo un video en redes sociales del papá como que colocó donde mi hija dio sus primeros pasos. Me perdí de grandes momentos de mi hija porque cuando son bebecitos, tú lo sabes, todo pasa muy rápido, las etapas las queman muy rápido. Y yo decía, yo sé que estoy sufriendo, pero yo no me voy a regresar. Yo creo y tengo fe en el futuro que yo puedo conseguir aquí, tengo fe en la carrera que yo puedo hacer. Y hoy en día le doy gracias a Dios la madurez que yo tuve para aguantar porque fue la mejor decisión de mi vida. Cuando yo siempre miro mi vida dos años atrás y yo siento que dos años atrás es la evolución. Miro mi vida atrás y digo, estoy logrando todo lo que yo he querido. Veo a mi hija feliz, veo a mis padres felices acá porque me los traje después. Dos señores, un señor de 82 años, una señora de 80 años y una niña de 5 años en mi casa. Tengo tres bebés en mi casa y yo soy mamá, papá de esas tres personas en la casa. Y digo, lo logré. Yo pude, lo logré. Gracias a Dios no le hice caso al periodista que me criticó. Gracias a Dios no le hice caso a la persona que me señaló. Pensé por mi familia y puse a mi hija en prioridad por encima de cualquier cosa. Y después de esas noches de llanto, cuando te levantabas al día siguiente, ¿qué pensabas, qué hacías, cómo te lavabas la cara? Porque yo creo que eso son de las enseñanzas o de las, digamos, yo lo llamo estrategia que uno tiene para pasar el guayabo. Porque la gente a veces piensa o solamente ve la parte del éxito o la parte de los logros que uno va mostrando. Pero no entiende que todas las personas, incluso aquellas que tú digas, wow, qué suerte tiene, que llegó ahí, tuvo momentos de debilidad, tuvo momentos de crisis y tuvo momentos de querer tirar la toalla, de decir ya está. Pero algo pasa en esa gente que lo logra, en esa gente que no se rinde. ¿Tú recuerdas qué es eso? A lo que tú te aferras, a lo que tú te agarras para que esa mañana tú te lavaste la cara con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche y haber salido otra vez y decir, ok, es un nuevo día, voy. La meta que yo tenía, Mónica, yo soy una mujer de metas. Yo siempre me he puesto metas en mi vida y objetivos en mi vida. Y cuando yo voy por mis sueños, yo lo quiero lograr. Yo tenía un propósito cuando me vine para acá. Yo tenía un reto en mi vida. Mi propósito era traerme a mi familia y hacer mi carrera internacional acá. Yo salí a trabajar, primero que trabajaba tanto que creo que no me daba tiempo de llorar en el día, ni de pensar, ni de acordarme. Tenía que trabajar para poder conseguir lo que tenía que ofrecerle a mi hija. A los cuatro meses recuerdo que Israel me dice, ¿Qué estás haciendo? Me manda una foto de mi hija y me dice, yo le digo, Israel, estoy comiendo en un restaurante. Ay, ¿qué tal? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es el restaurante? Te lloro de carne. Y agarro y me dice, ¿pero por qué no sales? Ok. Cuando yo salgo, el Israel bajándose a un carro con mi hija. Yo no te sé explicar, Mónica, lo que yo sentí cuando yo vi a mi hija cuatro meses después. O sea, Dios mío, yo la abrazaba y yo no podía creer que tenía a mi hija. Otra vez regreso conmigo acá. Con mi mamá, con mi papá. Y que el esfuerzo durante cuatro meses valió la pena. Y la abrazé muy fuerte. Recuerdo que estaba muy chiquitica, muy chiquitica. Y recuerdo que solamente vino por una semana. Fue muy complicado. Y Israel me decía, la voy a regresar a Venezuela unos días más hasta que concretemos algunas cosas y te la vuelvo a traer. Yo decía, si se la lleva y no vuelve a venir otra vez, ¿qué va a pasar si ahí se regresa a Venezuela y no vuelve? Pero gracias a Dios, a los dos meses, tuve a mi hija ya para acá. Sobró seis meses. Sí. Hay una servilletica que íbamos a llorar en el programa. Íbamos a llorar a moco tendido. Me imagino, o sea, nada más cierro los ojos y imagino ese momento. Y es como te digo, a mí me costaba mucho leer los comentarios. Y yo no podía entender cómo había tan poca empatía. Porque es que el amor de una madre es el amor de una madre. A mí no me vengan a decir que, o sea, muy poca gente puede decirte que le importa un pepino a sus hijos y lo que le importa es su desarrollo o su futuro o su estrella o el hombre con quien está, etc. ¿Cómo hacías en esos momentos? Porque yo sé que hay mucha gente que está separada de sus hijos en este momento. Y que la relación con sus hijos es a través de un teléfono. Yo no los tengo separados y a mí me hago el guarapo. Y lo sé porque hay muchas mujeres que me escriben y están, como te digo, en Sudamérica tratando de conseguir un camino, de labrarse una estabilidad para poder reunirse con sus hijos. ¿Cómo eran esos contactos vía telefónica? Es un bebé muy pequeño porque un año y unos meses todavía no hay esa comunicación de decir, vamos a hablar, Gail, cuéntame, vamos a jugar a esto. ¿Qué hacían? Mira, era bien difícil porque estaba alejada de mis papás y alejada de mi hija. Y estaba sola acá. Y entonces era cuando mis padres iban a la casa de Israel. Bueno, Israel siempre me mandaba mensajes con videos, con fotos de mi hija. Siempre hemos tenido una maravillosa comunicación. Pero mi mamá, recuerdo que me llamaba. Entonces me veía a mis viejitos con mi hija. Y recuerdo a mi hija sentada en las piernas de mi papá. Y los tres me saludaban y me decían, hija, ya vamos a estar pronto juntos. Vamos a estar pronto juntos. Mis papás se vinieron primero. Y como te digo, ya a la semana, ya Gail estuvo conmigo. Y la historia, bueno, ya el resto la conocemos. Y Gail y yo somos inseparables. Yo soy inseparable con mis padres. Para quienes me conocen, yo vivo para arriba y para abajo con mis papás. No de ahora, de toda la vida. Mi mamá y yo hemos sido muy unidas. Y yo también con mi papá. Y los tres somos muy unidos. Y con el favor de Dios, que mis padres me duren muchísimos años. Me ayudan mucho con Gail acá. Yo trabajo muchísimo, Mónica. Aquí tú lo sabes. Son horas trabajando y trabajando y trabajando. Y si yo no contara con el apoyo de mis padres, yo no pudiese tener a Gail acá. Yo no tengo pareja. Yo no estoy casada. Y el papá de Gail vive en Venezuela, no vive acá. Entonces es bien complicado decir que este fin le toca al papá, este fin me toca a mí. O sea, la parte fuerte me toca a mí como mamá. Y mis papás me ayudan mucho en la crianza de mi hija. Vamos a hablar un poquito de eso, de las crianzas, porque de paso tú tienes dos papás que son muy mayores. Prácticamente. O sea, a mí me da risa porque tus papás son como tus abuelos. Sí. Que es como yo voy a ser de mis hijos. Porque yo parí a mi hija a la de ahorita a los 45. Sí. O sea, yo voy a ser abuela también. No, van a tener muy activa, pero tal cual. Este, la diferencia y la brecha generacional entre el tipo de crianza de esa época y la crianza que ahorita se está gestando, esta crianza consciente, respetuosa, etcétera, es otra cosa. ¿En qué sientes tú que afecta ese tipo de crianza que uno quiere implementar ahorita y lo que quiere hacer que tu hija pase el mayor tiempo con los abuelos? Porque los abuelos son los consentidores. Sí, totalmente. Los abuelos son los que dicen, sí, lo que, ay, pero si no lo quiere hacer ahorita, que no lo haga ahorita, que lo haga después. O tu mamá sabe que tiene que ser. Mi mamá es fuerte. Tu mamá sigue siendo fuerte. Y créeme que el consentidor es el papá. Entonces, el gran dilema de la crianza de Gail es cuando va a Venezuela. Porque entonces tú ves al papá con Gail metido en la piscina a las 12 de la noche, Gail disfrazada de sirenita, metida en una piscina. Y entonces, y aquí llega y ya le dice el papá, no, no hagas tarea, ¿para qué Gail? Y Gail, yo no quiero hacer tarea. Y aquí llega y entonces mi mamá y yo somos, haga las tareas, Gail, y tipo, como me criaron a mí, Mónica, 7 de la noche se apagan todas las luces y todo el mundo a dormir. Y la carricita quiere estar como con el papá ya de rumba, porque la casa de Israel es una eterna rumba. Entonces, yo veo a mi hija a la 1 de la mañana rumbeando con las hermanas. Y mi hija tiene 5 años, la hermana 18, son las rumbas y Gail es un adolescente más. Lleva tu niña a las 7 de la noche, si haces así, en mi casa es así. Tú me puedes pasar el dato, por favor, que el mío son las 9 y media y yo estoy, te lo ruego, por el amor de Dios, marca, acuéstate. Dame gotas para dormir. Crianza de mi mamá, es increíble, a las 7 de la noche Gail, pijama y todo el mundo a dormir, como es que recuerdo tanto la crianza mía con la crianza de Gail y de verdad me ha ayudado mucho ese tema de los valores, porque mi mamá es a estudiar y a estudiar. Ya, yo decía la muchachita, uy, Miami es estudios, Caracas es rumba, o sea, entonces ser madre divorciada, ahí está lo complicado, ¿no? El papá chévere y la mamá que me pone la mano dura. Bueno, pero quiero decirte que eso es en todos lados, aquí hemos entrevistado a muchas parejas y siempre pasa lo mismo, pues que la mamá es la que se encarga de la rutina y de las cosas que son, o sea, usted se cepilla, se baña, se pone la pijama, hace la tarea y el papá es la abuela del juego cuando llega al trabajo. Bueno, para nadie es un secreto los que te seguimos y seguimos a Gail, que Gail tiene una personalidad candela. Él le sacó la personalidad de mamá y de papá. Ajá, sí. ¿Cómo haces tú para establecer, por ejemplo, límites, se revela, no se revela? Porque ya a los cinco años los niños tienen su personalidad y ya uno empieza con esa lucha de, porque empiezan como a negociar y empiezan a pulsar, a ver hasta dónde llegas, hasta dónde cede, hasta dónde aguanta mi mamá y cuál es el momento que mi mamá dice, ay, ya está bien, sí, agárralo. A veces uno necesita un amigo con quien hablar. A veces necesitamos alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal para ir mejor en esta vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que de repente invertir más en publicidad o al contrario, hay que meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte con todo. Porque todos esos pequeños errores te hacen perder dinero, tiempo, etc. Así que no esperes más, ingresa en whiplash.com. Si ya tienes camino recorrido o estás comenzando de cero, no importa, ellos te ofrecen una asesoría súper completa para emprendedores y grandes empresas también que quieran marcar un antes y un después en su negocio y, por supuesto, lo que nos interesa más son los ingresos. Además, tienes un workshop donde te entrevistan. Se meten hasta la médula analizando cada detalle de lo que haces para darte luego soluciones. Soluciones efectivas que casi siempre tienen que ver con tecnología. Ya sabes, si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina, whiplash.com. En dos pasos, agendas tu asesoría y que te lo digo yo, se van a convertir en tus mejores amigos. Andale, pues. El miedo se crea. Ajá, arréglate un poquitico aquí. ¿Por qué? Plaquito, te ves de un bonito. Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglarle un poquito esta luz de aquí? No, tienes razón. Y eso que tiene Gravity, tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesitas. No tienes que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio. Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más. Para más información, visita www.graffiti.com y habla con ellos. Gravity. Gravity. Yo sé que es enero, yo sé que cuando tú te ves en el espejo, te ves este caucho que uno tiene aquí porque es que cuando llega enero, los excesos de diciembre están ahí. Ahí está el vinito que te tomaste, ahí está el pancito que te comiste, ahí están las hallacas, ahí están los bollitos, los tamales, todo está acumulado ahí. Pues quiero decirte que el mejor regalo que te puedes dar en enero para volver a tu peso es DX Power, que es la plataforma vibratoria número uno del mercado. Si haces ejercicio sobre la plataforma y puedes buscar en mis redes, tengo varias rutinas de ejercicio que yo hago sobre ellas. Vas a trabajar 10 minutos, pero eso va a equivaler a una hora en el gimnasio. Además, traes sus propias ligas para que trabajes brazos también, no solo la parte de abajo. Te va a ayudar a perder peso, a ganar masa muscular, a tonificar la piel, te va a ayudar a aumentar la vitalidad, te va a ayudar a eliminar el estrés y te va a ayudar también a controlar los dolores musculares. Así que ya lo sabes, entra en www.vxpower.com. Si estás viendo esto en YouTube, agarra tu celular y haz scan del código QR que tienes ahí y vas a ir directo a la página de VX Power. Puedes llamarlos también al número que ves en pantalla, 305-290-261. Aprovecha las ofertas y ponte en línea con VX Power. Una de las conversaciones típicas cuando nos sentamos aquí los inmigrantes es ¿Cómo sacaste tú los papeles? ¿Quién te hizo a ti el asilo? ¿Cuánto tiempo tienes esperando por ir a corte? Todas esas preguntas siempre están entre nosotros hasta que logramos tener lo que tanto deseamos, que es el green card o luego la ciudadanía. Yo te voy a poner a la orden a este abogado que se llama Juan Antonio Lozada de Law Office of JAL para que preguntes, para que te asesores. Si tienes ya un abogado y tú dices, bueno, pero ya yo tengo un abogado, te voy a invitar a que lo sigas porque ellos publican información toda la semana y así tú vas a echar un ojo si la persona que te está llevando tu caso lo está haciendo como debe o si tienes que cambiarte y tener una segunda opinión. The Law Office of JAL. Se los recomiendo, síganlo. Así ya tengan abogado, síganlo porque les prometo que todos los días van a tener información importantísima acerca de todo el sistema y de todo lo que a migración se refiere. The Law Office of JAL. Yo la de Gail jugaba con muñecas, Mónica. Gail, yo siento que tengo un adolescente en mi casa que se encierra en su cuarto y no voy a bajar. Tiene una personalidad bien dura y bien difícil, pero con Gail pasa algo. Gail no le gusta la fama, a pesar de lo que tú ves en redes sociales. Gail es una niña que no le gustan las fotos, que no se siente cómoda, a diferencia de lo que ves en las redes sociales. Gail es una niña extrovertida, fantástica para todos los videos que ustedes ven, cuando los hace conmigo. Pero cuando Gail está en la calle, Gail es una niña retraída, una niña penosa y la gente no la entiende. Mónica, y me pasa que Gail está en la calle y la gente le dice, ay Gail, pero tú no eres como las redes, o sea, así como cuando no le dicen, pero tú te ves más gorda en persona que en televisión, o tú eres más alta. A Gail se lo dicen. Y Gail ha llorado mil veces conmigo y me dice, yo no quiero ser famosa, mamá. A mí no me gusta esto. Yo no quiero que la gente me pida autógrafo. Yo no quiero que la gente se acerque a mí. Y mi problema en mi casa es eso, Mónica. Ajá, pero mi pregunta es, por ejemplo, si ella te ha dicho eso, tú tratas de no postearla y no colocarla. El problema es que ella quiere ser youtuber, le gusta TikTok, le gusta la producción, le gustan las redes. Lo que no le gusta es cuando la gente se le acerca y le caen todo el mundo encima y piensan que es la niña de las redes sociales y se les olvida que Gail tiene cinco años. ¿Y has tenido esa conversación con ella? Mil veces, mil veces. Y me dice eso, mamá, no quiero ser famosa, pero ella no entiende, es una niña. Pero a ella le encanta hacer los videos, Mónica. Y mamá, postéame, y mamá, y ella agarra el teléfono y ella le dice, ¿cuándo vamos a hacer en vivo? Que yo quiero hablar con mis seguidores. Y es cuando yo tiemblo porque Gail no tiene filtro para hablar en un en vivo y dice mil cosas y dice nombres que no tiene que decir y cosas. Y tú me ves a mí saliéndome del en vivo y metiéndome cada rato, pero ella quiere hacer un en vivo. Pero en la calle es totalmente diferente y tiene la personalidad del padre porque quienes no conocen a Israel, Israel es amasallante en redes sociales, en sus conferencias, pero Israel, cuando yo lo conocí, era la personalidad de mi hija, era súper tímido. Mónica Israel no sabía ni posar para una foto. Yo le enseñaba cómo posar en una foto, cómo hablar para una cámara. Es la personalidad de Gail. Por eso te digo, es como, ella es la combinación de los dos. Con la parte del colegio, está allá en pre-k, ¿no? En kindergarten. ¿Cómo te ha ido con eso de este tipo? Porque para nosotros siempre es como un reto entrar a una escolaridad diferente a la nuestra, en un idioma que es diferente al nuestro. ¿Cómo has ido con ese proceso de adaptación y sobre todo con el mantener el idioma? No le gusta. No le gusta el inglés, Mónica. Ok. No le gusta y ella dice que ella quiere su país, que quiere Venezuela, que esas son sus raíces, que ella nació en Venezuela, porque ella tiene que estar acá. Esa es una lucha constante todos los días. Cuando va a Venezuela y llega al colegio, las notas son bien bajas, pero bueno, con la dedicación, con el tiempo, con lo aplicado que somos con Gail, gracias a Dios la boleta me llegó excelente. Ok. Y poco a poco la niña estaba, bueno, con el inglés y con el español. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil por el tema de los viajes de Gail a Venezuela. Eso ha sido lo complicado para ella en clase. Pero, y la maestra me decía que Gail todo el tiempo en el salón estaba como actuando, porque ella cree que el salón es YouTube. Entonces, en clase está actuando y la maestra me dice que ella es muy histriónica, ella todo el tiempo está en un personaje. Entonces, bueno, me ha tocado hablar con ella, dedicarme con ella a las tareas, para decirle, bueno, Gail, ¿qué quieres esto? No vas a tener esto si no haces las tareas, si no mejoras tus calificaciones, no vas a viajar a Venezuela si no mejoras las notas. Entonces, como sabe que ya ahorita en diciembre va a estar con su papá, sus notas han sido buenas en la boleta. Entonces, por eso va a viajar con su papá, a pasar Navidad y sus rumbas en Venezuela. Es un adolescente. Cinco años y ya está en esa de que si no... Muy fuerte. Sí. Muy fuerte. ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es lo más retador de una niña con una personalidad como la de Gail? Complicado. Es complicado porque tiene una personalidad que a los cinco años ya escoge la ropa que quiere ponerse. Y aunque yo tengo autoridad y mucha más gente dice, manos duras con los niños, como eran en mi época. Gail es la que tiene que escoger la ropa que se va a poner, peinarse como a ella le gusta, las fotos, el video antes de salir de casa. Un poco también quiere copiar lo que yo hago todo el día, Mónica. Es que esa niña me ve todo el día en una cámara de televisión, grabándome, haciendo videos, haciendo contenido para redes. Y ella de una u otra forma también lo quiere imitar a uno, ¿no? ¿Y te ha pasado, por ejemplo, que se ha puesto algo y tú dices, no, así no vas a salir de la casa? Y no sale. Y me decía, quiero estar con la barriga afuera. Y quiero andar con la barriga afuera. Mamá, quiero la barriga afuera. Y yo, tiene cinco años que tú no vas a estar con... Y en esa lucha constante. Tengo un adolescente en casa y tiene cinco años. Y no ha salido. ¿Te ha tocado quedar? Me ha tocado castigarla. Me ha tocado no salir porque con esa ropa no va a salir. Con cinco años. Me ha tocado mil veces que Gail le ha hecho la maleta. Y yo, de verdad, conociendo a Gail, creo que la voy a ver en el aeropuerto, Mónica. Ella ha subido y yo no me doy cuenta. Y hace su maleta, mete su ropita porque ella se va a Venezuela. Porque ella no soporta mi casa, no soporta los valores de mi casa. Me quiero ir con mi papá a Venezuela. Hace su maleta y cuando la veo abriendo la puerta, ¿qué se quiere ir? Cinco años. Cuando, mira, me quiero parar ahí porque de repente hay gente que le ha tocado, y yo eso lo he hecho en alguno de los reels que tengo ahí, que a veces uno tiene una discusión o pasa algo, pone un límite con el niño y el niño te grita y te dice, tú eres la peor mamá del mundo, te odio, quiero a mi papá, quiero a mi papá. Cuando estás en esos momentos, ¿tú recuerdas exactamente qué haces? Llamo al padre, Mónica, gracias a Dios, hay FaceTime. Llamo al papá. Este asunto de la bendición es con el padre. Llamo al papá por FaceTime y nos ponemos los dos a hablar con ella. Y de verdad que el papá tiene un poder sobre Gail increíble que la calma. Que la calma. Llora, llora, llora. Y cuando escucha la voz del papá, es autoridad y Gail se calma. ¿Y qué cosas le dicen? Le dicen, te vamos a castigar, no vas a ver televisión, ella quiere estar en su tabla, no va a ir a la tabla, no vamos a ir a la piscina, no vamos a salir a un centro comercial. Porque ahí la diferencia de los niños que quieren ir al parque, ella, yo le digo, ¿qué quieres hacer? Y me dicen, quiero ir al centro comercial, me quiero ir de compras. Ella no me pide un parque, Mónica. Ella quiere ir a comprarse una pinta conmigo. Y le dice, no la tengo fácil. No, pero es bueno saberlo porque de repente hay gente que utiliza la de, ok, cuando me dice eres la peor mamá, te odio. Los psicólogos dicen que generalmente los papás no tenemos que engancharnos del significado literal de la frase. Porque el niño no te está diciendo exactamente te odio, sino que está pasando un momento de desbalance emocional. No sabe lo que siente por dentro. Pero siente mucha frustración, siente mucha rabia y a veces dice eso. Imagínate, a ti te dice, me voy a ir de la casa. Me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa. Un día también Gail, yo estaba bañándome y cuando escucho la puerta, y yo, mamá, ¿dónde está Gail? Ella quería copiarme, se puso una ropa de ejercicio y yo iba a trotar por toda la 41 aquí en el Doral. La agarramos en la garita con el vigilante, que el vigilante de la niña está aquí. Gail cree que es una adolescente. Y mi mamá y yo detrás de Gail buscándola porque ella iba a trotar por la calle 41 en el Doral. A eso es a lo que yo me enfrento con Gail. Que a mí mi hijo sale de mi casa y se va como... Y lo agarra al señor de la garita y me muero del susto. Sí, esa es Gail. Cuando pasa eso, por ejemplo, ¿qué hace? Se castiga realmente. Yo la castigo. Yo la castigo. O sea, la castigo. Y ella me dice, pero si estoy haciendo la misma que tú. Estoy haciendo ejercicio en la vida saludable. Porque es que la carricita sabe cómo enfrentarme. Castigada, Mónica. Vive castigada en su cuarto, sin televisión. Y Gail tiene un carácter fuerte y te dice, no me importa, castígame, no me duele. Es retadora. Y mira que yo he hablado con psicólogos y todos dicen, mano dura con ese muchacho. Yo me acuerdo que mi mamá tenía un zapato que tenía GPS. Mi mamá me lanzaba el zapato y donde yo me escondiera el zapato llegaba. Y ahora es la generación de cristal. Que el zapato le pegas con el zapato al muchachito y el niño va a crecer con trauma. Pero yo no tengo trauma. Yo crecí como una niña correcta. Y a veces, bueno, yo digo, bueno, no le voy a lanzar el zapato que me provoca. Porque me provoca a veces. Pero bueno, le aplico otras cosas. Castigarla. No ve televisión. No vas a salir. Te quedas en la casa. Ahora que, ¿cuándo fue la semana? Hace unas semanas estuvimos hablando con Sally de Rogatis y el esposo. Y estábamos hablando de un momento en donde ese niño que es retador saca a los papás de quicio y se empiezan a enfrentar a gritos. Ustedes llegan a ese punto así que de repente dicen, me estoy gritando. ¿Qué pasó aquí? ¿Tu mamá te gritaba? ¿Necesitaba gritarte a ti o tú eras mucho más dócil? Mi mamá con los ojos me los movía y yo estaba asustada. Mónica, yo decirle a mi mamá, pégame más duro que no me dolió. ¿Estás loca? No, no, no. O sea, yo no sé si ustedes están igual que yo, pero yo tengo que hacer la re-pregunta. A ti ella te dijo un día, pégame más duro que no me dolió. Y Mónica, y mucha gente dice, es que esa niña le falta mano. No, no es mano dura. Israel y yo tenemos carácter con Gail. Pero es una niña con una personalidad fuerte y en una generación diferente. Porque yo sentía que mi mamá, yo le decía eso a mi mamá y Mónica, no te quiero contar lo que mi mamá me podía hacer. No, nosotros somos la generación de que te saco los dientes y te llevo y te pago los todos. Y ya, no me importa. Mi mamá me hacía con los ojos y ya yo estaba asustada, chorreada. Gail, no. Gail con los ojos te dice, sí, dime mamá, cinco años. Yo digo, Dios mío, yo siempre le he dicho al papá, cuando Gail tenga diez, yo soy la que la voy a llevar al aeropuerto para Maiketía. Yo no sé qué va a pasar con Gail adolescente. Yo me imagino que mucha gente que nos está viendo ahorita debe estar diciendo, porque les pasa lo mismo. Yo sí creo que algo nos está faltando en ese proceso de cambio entre la educación de la generación de nosotros a todos estos cambios que están basados obviamente en fundamentos neuropsicológicos, por lo cual se sabe que es súper importante la validación de las emociones, etcétera. Pero yo sí siento que hay como una brecha que todavía está hueca y está vacía y estamos tratando de aplicar técnicas sin tener el conocimiento al 100% de cómo lo debemos hacer y cómo aplicarlo. Por eso estamos pidiendo mucha flecha. La castigo, y yo le levanto el castigo a los diez minutos. ¿Por qué? No sé, no la quiero ver llorar. Es una cosa y Israel me dice, si la castigaste, el castigo va, sin perder la autoridad. Pero yo soy la primera que los diez minutos, vamos, Gail sale de ese cuarto, voy y le abro la puerta y sale de ese cuarto y abrazo a mi hija y ando con ella y yo misma soy y me voy de shopping con Gail. Me falta autoridad. No sé si es porque, bueno, paso el día trabajando, paso el día en la calle y no quiero que cuando estoy con mi hija sea un castigo. Sientes culpa. Siento culpa. Totalmente siento culpa. Esa es la realidad. Nosotros tenemos aquí un segmento que es porque lo digo yo. ¿Qué cosas te decía tu mamá que era porque lo digo yo? Y aquí no se chista, aquí usted no tiene ni voz ni voto. ¿Y en qué cosas tú, con tu preadolescente, logras decirlo, Gail? Porque lo digo yo, ya sabemos que lo de la ropa es porque lo digo yo y usted no sale con la barriga afuera, cosa que te agradezco que lo haga. Porque me parece que una niña de cinco años con la barriga afuera, o sea, como tampoco. Si está vestida la sirenita, disfrazada, te lo acepto, porque tenga el ombligo afuera, pero si no, no. Lo que pasa es que mi mamá, y yo vengo de un papá militar, y mi mamá es maestra, es docente, y estudié en un preescolar militar y un colegio de monjas toda mi vida. O sea, mi crianza fue bien fuerte. Yo creo que las monjitas que me formaron cuando me ven en televisión dirán, Dios mío, esto estaba aquí en este colegio, porque de verdad, Mónica, mi educación de primaria y bachillerato fue fuerte, fue con las monjas. Y yo recuerdo que mi mamá y mi papá nunca me dejaron ir a una fiesta. Mis papás nunca me dejaron llevar amiguitos a mi casa. En mi casa no habían pijamadas. Yo recuerdo que mi fiesta de 18 años, que yo me crié en una discoteca, eran todas las amigas de mi mamá que tenían 60 años, igual que ella, y me picaron una torta, y esos fueron mis 18 años. Fue una crianza a la antigua, porque mis papás son mayores. Mi mamá me tuvo cuando ella tenía 41 años y mi papá cuarenta y tantos. O sea, irán ya unos señores mayores. Gracias, gracias. Me acabo de decir, vieja, ya lo sé, una señora mayor. Una señora mayor. Y con Gail, y con Gail yo he tratado de ser un poco más dócil con ella. En mi casa, si hay pijamada, eso sí, yo no dejo que Gail vaya a la casa de nadie si yo no estoy. Eso no existe. El tema que Gail me dice, mamá, nos vamos este fin de semana a Disney con unos amigos. Eso no va a pasar. Mamá, yo tengo una fiesta, y entonces nos vamos con la mamá de no sé quién en el carro todos juntos. Eso no va a pasar, Mónica. Pero has hecho, por ejemplo, fíjate, interesante esto. Han venido niñitas a quedarse en tu casa y a hacer sleepover en tu casa. Pero yo no dejo que Gail vaya a la casa de nadie. ¿Y nunca has dejado a Gail fuera? No existe, a menos que yo vaya. Soy muy mamá gallina. Gail no va si yo no estoy. ¿Y nunca te he preguntado, mamá, por qué yo no puedo ir? Ella sabe que no. Y yo si no, mando a mi mamá o a mi papá. Eso es porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Mando a mi mamá o a mi papá. Yo realmente cuido mucho a Gail en ese tema. Tienes cinco años. Tienes cinco años. ¿Has pensado en un futuro, no sé, cuando tenga ocho, diez, vas a hacer la misma regla o de repente ya conoces más a la mamá de las amiguitas? Igual, nunca confío quién está en esas casas, Mónica. He leído tantos casos de temas con los niños que me da mucho miedo. No dejo a Gail en ningún sitio que no esté yo, su abuelita o su abuelo o no esté su papá. Ella tiene una regla. Ella viaja con su mamá, con su papá o con sus abuelos o con su hermana y ella sale es con nosotros. Ella no sale con amiguitos ni con ningún extraño. Esa es la regla de mi casa. Mira, entrando ya un poquito a los temas de las pataletas y los berrinches y lo quiero tocar contigo porque tienes una niña retadora, una niña con mucho carácter y estás llegando a los cinco años que es cuando ya supuestamente empiezan a aprender a autorregularse y a controlarse. Me río porque eso no... Gail nunca ha quemado ninguna etapa. Los terribles dos, los terribles tres, los dos. Ella ha juntado todas las edades. Ella va para seis años y es una niña buena. Cuando hace una pataleta o un berrinche, ¿tienes alguna manera de, como dicen, desescalar la situación o sencillamente vamos dándole, vamos dándole, como vaya viniendo, vamos viendo? Hay negociaciones. Es increíble que hoy en día con una niña de cinco años hay que negociar. ¿Te funciona la negociación? Me funciona muchísimo la negociación, escucharla. Hablo mucho con ella. Gail, ¿crees que esto es correcto? Gail, ¿crees que por qué está pasando esto? Gail es una niña que le gusta hablar y conversar. Ella al principio es retadora, tiene un carácter fuerte, pero al final ella habla conmigo y se abre. Mira, mamá, hice esto por esto, hice esto porque no me gustó. O si no, también le da a la víctima. Ustedes no me quieren, nadie me quiere, mi abuela no me quiere, nadie, el mundo no me quiere. Y me aplica la de que mi papá es mejor que tú, pero cuando está en la casa del papá, mi mamá es mejor que tú. Y Gail se victimiza muchas veces, pero la negociación en la casa funciona mucho con ella. Cuando se victimiza, ¿qué haces? No, pero es que bueno, no importa. Pero es bueno de repente saber, porque dentro de esta conversación yo sé que va a salir algo que alguien está viendo y dice, yo también estoy separada, me pasa lo mismo. Cada vez que mi hija pasa el fin de semana en casa, mi papá llega el lunes acá y empieza otra vez, mi amor, se pilla de mi casa, de mi papá. Yo hago lo que yo quiero, mi papá es mejor. Ella se victimiza, pero es que el problema, creo que el psicólogo es para mí, más que para Gail, porque cuando ella se victimiza yo doblego, ese es el problema. Pero sabes que eso, lo que estás diciendo es una gran verdad y la gente a veces piensa que cuando uno tiene hijos es al psicólogo, uno tiene que mandar a los hijos al psicólogo. Y estaba hablando justamente hoy con una neuropediatra que se llama Karina Castro Fumero, y ella me hablaba y me decía que el problema es el adulto, porque el adulto es la guía de la relación. Entonces yo estaba hablando y le decía, bueno, pero es que esta generación de cristales, estábamos conversando como con cierta cosa porque quería hacer un en vivo con ella, hablando de lo importante que era cablear las emociones correctamente de los niños. Y al final ella me llegó a la conclusión de que, Mónica, el problema es que quienes están cableando emocionalmente a los niños son adultos que vienen con trauma, que vienen con una cantidad de problemas emocionales y que no tienen las herramientas para cablear a los niños. Y la pregunta es, ¿nuestros padres no tenían esos problemas, Mónica? ¿Nuestros padres no arrastraron todos esos problemas? ¿Por qué nuestra crianza fue diferente a los niños? Porque también nosotros, nosotros venimos de una generación, por ejemplo, de padres que decían, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. ¿Tú no escuchaste eso de tu papá? Entonces, claro, nosotros también somos una generación en donde, dígame, yo que vengo de un papá posguerra. Mi papá es europeo, nació en la posguerra, y toda esa generación de repente que dijo, yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, hizo que nosotros seamos una generación medio complicada para conseguir las cosas, con problemas de autoestima durísimos. Venimos de una generación en donde tu papá te decía, si eres flojo, si eres bruto. Otra cosa que oí de una psicóloga, y tiene razón, cuando tú insultas a tu hijo, tu hijo no te va a dejar de amar jamás, pero se va a dejar de amar él. Y empieza a tener problemas de autoestima. Tenemos problemas para conectarnos con nuestras parejas. O sea, somos una generación con un alto índice de suicidio, donde mostramos que estamos felices en las redes, y al final tú dices, pero ¿cómo es eso que se pegó un tiro anoche? Sí. Entonces, yo estaba en esta conversación con ella, porque a mí me cuesta mucho entender, porque soy justo esa generación de cambio. ¿Cómo que si uno no se siente traumado, uno tiene trauma supuestamente? Entonces, yo sí siento que a veces es importante eso que decía ella, el que tiene que ir a terapia es el padre. Totalmente. Para que el padre entienda qué tiene que hacer, y pueda ser un buen educador. Y más en estas generaciones, que son mucho más complicadas, que son una generación de tecnología. A mí me cuesta negociarles con Gail el tema del internet, y es una niña que aunque yo tengo YouTube Kids, para ella aprendió a pasarse al YouTube normal, y a bajarme todas las aplicaciones, y usar mi tarjeta y pagar todo. Es una niña que me cambia el idioma en la tabla, y me cambia el contenido, y aprendió a hablar con Siri. Te voy a invitar a que veas un episodio con la gente de Techifan. Te lo voy a pasar, te voy a pasar el link. Estuve aquí a Memo y a Merinés Duarte, la gente de Techifan, y nos dio como ciertos guías, por ejemplo, para aprender lo que llaman control parenting, y bloqueo de ciertas cosas, para que ellos no logren entrar, y no logren hacer eso, y uno pueda tener el control. Porque Siri y Gail se la llevan de maravilla. Gail es Siri, cuéntame, y Gail, como no sabe escribir, la comunicación con Siri es increíble, lo que consigue en internet, todo. No, claro, lo de la escritura, lo de la escritura es un tema, lo de la escritura es un tema, porque uno, mándame un mensaje, y ellos en vez de escribir en el celular, agarran el dictation del celular, y escriben, y yo digo, no mi amor, yo necesito que aprendas a escribir, aunque sea en el celular. Pero Gail, y ya está aprendiendo a leer, y es complicado, porque está en esa etapa de leerme todo. Y Gail, conmigo es muy celosa, con el papá no es celoso, con el papá le guarda todos los secretos, a mí no, a mí si yo tengo la intención de tener un novio, ese novio me lo corre. Recuerdo que... No, 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 ese cuento lo tienes que echar. ¿Cómo que te corre el novio? Me corre todo, y Gail es que me dice, si aquí viene alguien, yo voy a llamar a la policía, y lo ha hecho, y no son parejas mías, que va mi entrenador, y me lleva algo a mi casa, y te va a llamar a la policía. Recuerdo que fue un amigo, llevarme algo a mi casa, y Gail agarró la tablet, y dijo, Siri, Kerley Ruiz, e Israel Gómez, y sale una foto de nosotros, yo como un vestido de novia, y viene la muchachita, y le muestra al muchacho la foto, y le dice, mi mamá y papá están casados, felizmente casados, mira mi mamá feliz, con su vestido de novia. Entonces, cualquier persona, que pueda tener una intención, conmigo, de noviazgo, Gail me los corre todos, y dice, tu pareja es mi papá, tu esposo es mi papá, y yo le digo, pero Gail, tu papá tiene novia, ella es la novia, tú eres la esposa, es una situación complicada, Mónica. Yo estoy con la boca abierta, yo estoy con la boca abierta, y qué haces entonces, te vas a escondir, porque no me vas a decir, que en estos cinco años, que vienes acá, no has tenido una, una. Y ahí él me espía, la veo en la ventanita, viendo quién me va a buscar, y entonces tiene a mi mamá de apoyo, que mi mamá cree que tenga 16 años, y que no puedo tener novio, entonces Gail va y le dice, salió con tal persona, la vino a buscar tal carro, entonces tengo la lucha entre mi mamá y Gail, que yo no puedo salir con nadie, entonces, y ¿querly para cuándo el novio? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me dejan tener novio en casa, no me dejan, Gail me corre a todo el mundo. Y ya se han estado conversando eso. Y para ella es celos, es un sentido de pertenencia de su mamá, y créeme que, y con Israel no es así, Mónica, Gail es mera de maravillas con la pareja, es increíble, se aman, se adoran, hablan todos los días, ella ama a Claudia, es una relación maravillosa, pero es su papá, y conmigo es completamente diferente. Y has tenido relaciones en estos años, y has dicho, mira, no te puedo llevar todavía a mi casa, porque te va a correr, o los alertas, o los avisas. No, ellos solo se van a ir, cuando conozcan a Gail. Me los corre. No, pero no puede ser, porque uno solo para toda la vida tampoco. Gail me los corre a todos, Mónica, a todos. ¿Te ha buscado alguno que tenga hijos también? Que tú dices, bueno, de repente, o sea, yo tengo la vida, pero tú también tienes los tuyos. Entonces, creo que lo he intentado, pero no ha llegado, no ha llegado Mónica, no ha llegado esa persona, no ha llegado. El indicado. Y tienes conversaciones con ella, porque yo sí creo, nos estamos riendo de eso, pero también lo hemos hablado aquí en programas, creo que fue en el de Antonio Torrealba, que tocamos ese tema, de qué pasa cuando a tu pareja no le gustan tus hijos, y no los quiere, y perfectamente cabe, porque tú te vas a enamorar, o sea, la persona que va a llegar a tu vida se va a enamorar de ti, no se tiene por qué enamorar de Gail, y puede ser también a la inversa, Gail puede ser que no le guste la pareja, o la persona con la que tú decidiste, o con la que vas a decidir compartir tu vida, y uno tampoco puede sacrificar eso por los hijos, porque al final los hijos van a hacer su vida, y se van a ir. Totalmente, lo que pasa es que bueno, para mí Gail es mi prioridad, Mónica, mis padres, y yo tengo un combo grande, unos papás y una hija, y créeme que sí, que sí lo he intentado, y lo que pasa es que creo que estoy en una etapa de mi vida, que estoy muy enfocada a mi trabajo, estoy en una etapa de mi vida, muy enfocada en la crianza de mi hija, y estar con mis padres, que sí tienes razón, la soledad pega, los momentos de que quieres estar con alguien pega, pero creo que, no sé, creo que la parte del corazón, como que la aparté un poquito. Yo, bueno, sé que nos conocemos, no somos íntimas amigas, pero si yo fuera amiga tuya, cercana, y estuviésemos en el pantry de mi casa, y estuviésemos conversando, yo sí creo que eso lo, o sea, tiene que ser muy sutil, pero sí deberías trabajarlo, porque, si hay algo que hemos conversado aquí, y que esto es un programa de parenting, en donde queremos ser mejor versión de padres cada día, es que, tanto papá como mamá, ese no es el rol principal, de nuestras vidas, eso es uno de nuestros roles, y debemos guardar, y debemos cuidar ese espacio, para nosotras, hoy que somos dos mujeres, aquí conversando, para nosotras como mujeres, y nuestro espacio, no solamente entonces como profesional, sino nuestro espacio como mujer, y creo que, las mujeres como tú, que son mujeres separadas, que tienen hijos con una expareja, la tienen doblemente difícil, porque, a veces pasa eso, te enfocas en tu rol de mamá, y estás en tu rol de mamá, y te enfocas en tu rol de trabajo, y se te olvida durante muchos años, entender que hay un rol de mujer, que tiene que ser cubierto, y llega uno de repente, a los no sé, cuarenta y pico, cincuenta, y uno dice, wow, estoy sola, y ahora, Miami es una ciudad complicada, Mónica, para conseguir pareja, es una ciudad muy complicada, nada más nosotros que somos del medio, es más complicado todavía, que trabajamos, y más con el horario, que yo tenía hace dos meses, que, con quién iba a salir, parándome a la una de la mañana, tenía que decirle a esa pareja, a las cinco de la tarde, me tengo que ir a dormir, porque a la una de la mañana, me tengo que parar y ir a trabajar, y los fines de semana, lo que quiero es estar con mi familia, y dormir, y dormir, claro, o sea, creo que le di como prioridad, durante dos años, al trabajo, que tenía en ese momento, y tienes un nuevo plan, ahorita, que tienes nuevo horario, sí, estoy súper feliz, en un nuevo show, en Unimax, en Siéntese Quien Pueda, el show, que me encanta, porque es entretenimiento, es lo que he hecho, todos estos años de carrera, agradecida, con Telemundo, que estuve dos años, porque estaba en otra faceta, totalmente diferente, a lo que había hecho, toda mi carrera, en un horario difícil, pero con un equipo maravilloso, fueron dos años de aprendizaje, yo añoraba, yo anhelaba, estar trabajando en esa cadena, se cumplió mi sueño, bueno, pero esto es ciclo, y este país es así, empezando poco a poco, poco a poco, hasta llegar donde uno quiere estar, ¿no? Kerli, te agradezco enormemente, que te hayas sentado aquí, y hayas abierto, un tema de conversación, que por lo general, no se toca en los medios, fue súper grata, la conversación, si tienes un psicólogo, necesito preguntarle algo, no te preocupes, que terminamos esta conversación aquí, en este episodio, debajo de este techo, y les recuerdo, que tenemos una plataforma paralela, que se llama Patreon, son cinco dólares al mes, y ahí vamos a tener, una sesión de entrevista, con un terapeuta, hoy vamos a preguntarle, muchísimas cosas, y creo que todas las que son mamás solteras, que estaban enganchadas, y estaban viendo este episodio, tienen que ir a juro, al Patreon, porque aquí hay mucho que preguntar, las negociaciones, que hacer con una hija rebelde, por favor, yo le tengo que preguntar, lo de que la niña, agarra la maleta, y le dice, mamá, me voy para el aeropuerto, a mí me da un soponcio, me muero del estrés, pregúntale por favor, porque lo necesito, lo necesito, porque no sé, qué contestarle a Gail, y mi reacción fue, pregúntale a tu papá, hace dos días, me dijo, mamá, qué es el sexo, yo eso se lo pregunté, a mi mamá, cuando tenía, no sé, 15 años, Mónica, y me dijo, sí mamá, lo escuchaste bien, qué es el sexo, y yo me fui por, sexo femenino, sexo masculino, y me dijo, no mamá, qué es el sexo, se lo vamos a preguntar al terapeuta, así que si quieres enterarte, de todas estas preguntas, tienes que irte ya, para el Patreon, con Kerly Ruiz, un millón de gracias, por haber estado aquí conmigo, muchas gracias, gracias por la invitación, de verdad que a veces, nos hace falta tener, este tipo de conversaciones, porque me identifico contigo, porque eres madre, porque eres una mujer del medio, porque eres muy dedicada, a tu familia Mónica, porque te ha admirado, y respetado, todos tus años de carrera, y eres una mujer, que también en este país, ha luchado desde abajito, hasta llegar donde quieres estar, entonces es muy sabroso, tener esta dinámica, con personas que uno se identifica, que rico, yo también, yo también, así que bueno, nos vemos en el Patreon, gracias por haber estado aquí con nosotros, bajo este techo, fue una presentación, de, Weplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Autostick, The Law Office of John.